Algo más. Al presidente de Venezuela, a usted le damos las gracias por responder rápidamente y generosamente al hacer un aporte con 5 millones de dólares equivalentes al Fondo Fiduciario para el Ébola de Naciones Unidas. Este fondo es flexible, estratégico y transparente. Y apoyará las necesidades y requerimientos del Sistema Internacional, particularmente el de las Naciones Unidas, para trabajar en la eliminación del Ébola en el África Occidental. Cuestro aporte llegó rápido y fue entregado como un cheque al Secretario General de las Naciones Unidas la semana pasada. Presidentes, señoras y señores, es necesario al responder al Ébola que tengamos el apoyo de información fidedigna que permita la prevención. No es suficiente sencillamente utilizar los canales de televisión. Tenemos que garantizar que todos, en todas partes, comprendan la verdad sobre la enfermedad y sus dimensiones de seguridad política, económicas, humanas, etc. Gracias, además, por apoyar al pueblo de Guinea, Liberia y Sierra Leona. Y también gracias por vuestra disposición a prepararse para la posibilidad de que el Ébola pueda llegar a esta región. Y por prepararse. Hemos visto que es posible superar este problema en Nigeria y Senegal han dado un gran ejemplo y al convocar esta cumbre, el ALBA ayudará en América Latina y en las Américas y en el mundo a crear la capacidad para responder no solamente contra el Ébola, sino también para prepararnos para otros retos en el futuro. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias.